36 años del apagón en Ledesma Por el fin de la impunidad y el jugamiento a los autores intelectuales del genocidio y el terrorismo de Estado El próximo 12 de julio comenzará en la provincia de Jujuy el primer juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos en la última dictadura Se han unificado las 5 causas para acelerar los procesos de juzgamiento y condena Informamos que el día 26 de abril del corriente en el allanamiento efectuado en una de las oficinas de la empresa Ledesma en el marco de las causas relacionadas con la noche del apagón se han descubierto documentos que servirán para dicha causa en donde se comprueba la participación de la empresa Ledesma en delitos de desahumanidad En dicho allanamiento se han encontrado archivos de información de investigación de dirigentes sociales sindicales y de derechos humanos que han participado en la marcha del apagón del año 2005 y además informes de tres detenidos desaparecidos del libertador general San Martín Weiss, Patriñani y Garnica Este informe es una clara demostración de que la empresa Ledesma ha tenido participación directa con los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado En este marco, la justicia ha citado a declaración indagatoria al ex administrador del ingenio Ledesma Alberto Lemos, el día 17 de mayo quien concurrió negándose a declarar y presentando un descargo por escrito Asimismo, ha citado a declaración indagatoria al dueño y titular del directorio Carlos Pedro Blackpier El día 18 de mayo quien envió por medio de sus abogados una constancia médica por enfermedad Posteriormente han confirmado su salida del país Por lo expuesto, las organizaciones de derechos humanos realizamos un habeas corpus colectivo Exigimos que el Estado garantice el cese de las prácticas de espionaje en democracia No permitiremos que en democracia se mantengan los métodos aplicados en el terrorismo de Estado Exigimos que la justicia garantice la seguridad de cada compañero mencionado en el informe hallado así como a sus familias ya que se ha cometido una violación de las leyes de protección de los datos personales Solicitamos que la justicia tome las medidas necesarias para establecer el estado de salud de Carlos Pedro Blackpier así como a donde se encuentra Nunca más dictadura Nunca más impunidad Nunca más espionaje Los cómplices civiles de la dictadura también son genocidas El poder económico también fue partícipe de la dictadura 30.000 detenidos desaparecidos Aparición con vida de Jorge Julio López Basta de impunidad No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos Memoria, verdad y justicia Históricamente la central ha planteado Desde su origen Inclusive los militantes que la fundamos Desde antes como militante de derechos humanos Militante de los gremios La estrecha relación Y la causa por la cual fue ese golpe Genocida La estrecha relación Entre el genocidio Los campos de concentración Y los grupos económicos Y los responsables empresarios Lo planteamos que fue para imponer un modelo económico Social Y para vencer La resistencia popular Que ya venía desde años anteriores Ya venía practicándose Desde el año 75 O antes Pero que tuvo su explosión En el año 1976 Y la central Incluso Esta central de trabajadores de la Argentina Se presentó Junto con otras organizaciones Cuando aquí estaban las leyes de la impunidad En el año 98 Ante la audiencia Nacional de España Y el grupo de Batazán Garzón Para denunciar el genocidio De la Argentina Y se denunció Con nombre y apellido A los responsables Económicos Algunos de los responsables Económicos De ese De ese genocidio Y sostenedores De la dictadura militar Pero no había que hacer Ningún trabajo intelectual Para relacionar A los grupos económicos Con el genocidio Directamente Se La empresa Ford Por ejemplo Que se torturaba Dentro de la empresa Donde estaba el campo De concentración Dentro de la empresa O Mercedes-Benz Casi confesión De parte De los gerentes De Mercedes-Benz En la desaparición De las comisiones internas Y por supuesto El ingenio De Desma Donde no solamente Se creyeron dueños O se creen dueños Actualmente De los cuerpos De las almas De todos De todos los Habitantes Del pueblo En aquel momento Y en la noche De la pagón Brindaron No solamente No tuvieron Solamente la orden Brindaron la orden Sino todo Todo el apoyo Logístico A los compañeros Se los secuestraba Dentro De las camionetas De Con Directamente Reconocidas Por los compañeros Como pertenecientes Al ingenio León Y había millones De testimonios Escritos De testimonios Dados En el periodo De instrucción En donde se nombraba Lemos Y no solamente Se lo nombraba Sino se transcribía Y se decía Textualmente Aquello que le contestaba A los familiares De las víctimas Como por ejemplo En el caso De Aredes Contestando A tu marido Se lo llevaron Porque era una Alcara En Jujuy Esto lo dijo Lemos Y lo dijo Lo dijeron Un montón De víctimas Del terrorismo De Estado O sea que No nos faltaban Elementos En la causa Para nombrar A quien Había que llamar Indagatoria Y a quien no Había elementos Más que suficientes Como para Comprobar Prima fácil Que estas personas Habían sido Responsables Del terrorismo De Estado A partir de la causa De la nota Que sale En febrero De este año En el diario Donde aparece Publicada la carta De Blackier A Martínez De Vos Alabando La gestión En épocas De la dictadura Codeser Presenta Posterior a la Fiscalía Que lo había Hecho antes El pedido Indagatoria A Pedro Blackier Indefectiblemente Los pedidos Indagatoria A estos Responsables Del ingenio Ledesma Fueron denegados Por el juez Olivera Pator Sin Causa O sea Porque sí Y No sé Paradójicamente La cámara De apelación De Salta Siempre resolvió Ante cada apelación Que se hizo Por estas Denegatorias A favor Del juez Olivera Pastor Denegando Las indagatorias Diciendo Que La resolución Del juez De primera instancia De negar Indagatorias Es Inapelable Porque no Causa Gravamen Irreparable Yo pregunto Si para las víctimas Del terrorismo De Estado Que un responsable De la desaparición Forzada O del asesinato O de los tormentos De su familiar O de él mismo No es irreparable El hecho De que quien fue Responsable Continúe impune ¿Sí? Jujuy Y el libertador General San Martín Están pasando Por una etapa Histórica Pero También nosotros Como organismo Que venimos Y junto a las organizaciones Sociales Trabajando Y escuchando Desde la calle Es muy importante Este marco ¿No? Si bien Desde que Supimos En febrero Digamos De la Solicitud De pedido De indagatoria A laquier Que también De ahí El 7 de marzo Se haya realizado Una marcha Multitudinaria A las puertas Del juzgado Federal Número 2 ¿No? Para exigirle En ese entonces El personaje Como el juez Olivera Pastor Digamos Para que atienda Madres y familiares Y creyentes Digamos Para que le den Una explicación De por qué Tanta negativa Se haya tenido Que llegar Por ahí A tener que tomar El juzgado Para que él acceda Y después de eso Haya llevado En repudio A la denuncia Que él haya hecho El 24 de marzo Se haya realizado Una marcha Con todos los organismos De derechos humanos En San Salvador De Jujuy Y todas las organizaciones Sociales Que haya convocado Alrededor de 70 mil personas Repudiando a este juez Y que eso haya provocado La renuncia ¿No? De Olivera Pastor Y que haya Se haya abierto Una puerta Para que entre El juez Poviña Nosotros hemos sido Yo he sido testigo De cómo La gendarmería La policía El poder judicial Se abastece dentro De las instalaciones De la empresa Así que ustedes Saquen sus propias Conclusiones De cómo están las cosas Allá en Jujuy Nosotros Vemos Y queremos traer A la memoria A los compañeros Weiss Garnica Patrignani Vargas Tantos otros Tantas otras personas Que han creído En un gremio mejor En un futuro mejor En una sociedad Y en una clase Trabajadora mejor Y por haber Anhelado eso Han sido Muchos despedidos Muchos perseguidos Desaparecidos Y asesinados Y es Realmente Indignante Para nosotros Ver que tengamos Que suplicarle A la justicia Que trabaje Así que Nosotros Desde allá También También Repudiamos El trabajo De empionaje Que se viene Haciendo Hacia todos Los referentes Sociales Y hacia Seguramente Nosotros Los representantes De los trabajadores Queremos Esperamos Que esa impunidad No continúe Hoy en día Si Pedro Braquier Tiene un problema De salud Que se Ya que fue Llamado Intagatoria Que se trate Acá En la República Argentina Y si tiene Que ser procesado Que se trate En el servicio Médico En el servicio No licenciario Se tienen Que terminar De una vez Por todas Los privilegios Que todavía Algunos siguen Sosteniendo Porque son dueños Del poder económico